Acompáñame a preparar un pedido de uñas presón para estas navidades. Estas uñas son a medida y reutilizables y en este vídeo te voy a enseñar cómo las mido, pinto y empaqueto antes de venderlas. Antes de empezar, limpio muy bien la superficie de trabajo y mis manos con alcohol y preparo todas las cositas que voy a necesitar para tenerlas a mano. No voy a utilizar tips de plástico, voy a utilizar tips de gel ya que son más flexibles y resistentes. Para saber qué tamaño de tip necesita la clienta en cada uña, le vamos a pedir que nos envíe una foto con la mano lo más recta posible, apoyada sobre una superficie y con una moneda junto a la mano. Esto nos servirá de referencia a la hora de medir los tips. Yo le pedí una foto de cada mano y una foto con cada dedo pulgar. Punto en un papel el nombre de la clienta y los números de cada uña en cada mano. Por lo general, los números suelen coincidir, pero a veces algún dedo cambia. Entonces, mejor apunto todo la primera vez y me ahorro este paso en el siguiente pedido. Una vez apuntados los números, retiro los tips y limo suavemente la superficie para que el color se adhiera bien. Y también perfecciono el borde libre para que la forma quede perfecta. Para adherir el tip al expositor, voy a utilizar masilla adhesiva. Voy a tomar un pedacito, hago 5 bolitas y a continuación pego los tips al expositor. Una vez pegados los tips, doy dos capas de esmalte semipermanente plateado a todas las uñas, secando un minuto entre capa y capa. Y seguidamente voy a dar dos capas de esmalte semipermanente color rojo a todas las uñas, secando el lámpara un minuto entre capa y capa. De esta forma se verá por arriba el color rojo y por abajo, la zona del borde libre, se verá emplateado. Es un diseño sencillo, pero puesto queda fino y muy elegante. Le pediré a la clienta fotos, así que estate atenta porque la subiré en la pestaña de publicaciones tan rápido como pueda. Para finalizar, aplico una capa de Top Coat a todas las uñas, las pongo boca abajo para que se nivele el top y seco el lámpara por dos minutos. Antes de despegarlas, voy a esperar un minuto para que no se estropee el brillo al tocarlas. Coloco las uñas de la otra mano para pintarlas de la misma manera. Y una vez terminado de pintar, procedo a empaquetar el pedido. Reutilizo el adhesivo juntando las bolitas y haciendo una bola más grande para poder manipular los tips sin tocarlos demasiado. A continuación, tomo un cartoncito de estos y con cinta adhesiva doble cara, pego los tips al cartoncito. Retiro el protector y coloco los tips sobre la cinta adhesiva uno por uno. Es fácil de manipular y se puede pegar y despegar tantas veces como quieras. Una vez pegadas todas las uñas, preparo la cajita y las cosas necesarias para utilizar las uñas presón. Añado unas instrucciones donde viene explicado cómo preparar la uña natural, cómo pegar los tips, tanto si vas a utilizar pegamento o pegatinas, cómo retirarlas presón y cómo guardarlas para el siguiente uso. Todo lo que quepa lo meto dentro de la cajita para que vaya todo bien recogido. Cierro la cajita y la meto en una bolsa donde añadiré las tintas adhesivas doble cara, la lima y un aceite para cutículas de regalo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.